Hola, soy trabajadora de las bibliotecas públicas municipales y quería contaros que uno de mis grandes hobbies, aparte de la lectura, es escribir poesía e ilustrarla. Entonces, pues quería proponeros un reto, y es de hacer una poesía cada día o cada equis día e ilustrarla también si os apetece. No hace falta pisar una obra de arte, sino sacar todo lo que tenemos dentro en estos días tan duros. Quería leeros una que he escrito para estos días tan duros que estamos pasando todos, dar un poquito de esperanza, y ahora os enseño la ilustración que he hecho con la acuarela. Sé que mi camino no transcurrirá en línea recta. Sin embargo, iré a la caza de mi sombra, al igual que Peter Pan, y trataré de recomponerla, pieza a pieza, como un rompecabezas, porque quienes no se detienen ante nada, tal vez logren detener el mundo. Solo es cuestión de espera. Algún día todo tendrá sentido, y una vez más de las crisálidas irrumpirán radiantes mariposas. Bueno, esto es lo que estoy sintiendo yo todos estos días, y os enseño mi ilustración que he hecho. Y pues la desde casa, y quédate en casa, mucho ánimo, nos vemos pronto, y cuidaros mucho. Mil besos. ¡Gracias! 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 Gracias.